Ojo a este dato, pero las cosas en Colombia siempre pueden ponerse peor. Y este es el caso para la ciencia y la educación. Resulta que a la señora Francia Márquez se le viene embolatando eso del Ministerio de la Igualdad y se le ha dicho que eso tardaría al menos dos años. Y en ese orden Gustavo Petro le ha dicho que se comience a mover en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y resulta que esta gente viene trabajando en un documento desde el mes de mayo donde quieren darle un giro a la ciencia y sustituirla por una especie de ciencia ancestral para el vivir sabroso. Y me han hablado muchísimos docentes de la Sergio Arboleda, del Externado, en fin, de todo Colombia, preocupadísimos porque las nuevas directrices que vendrían en este gobierno de izquierda pues básicamente vienen a decirnos que hay que acabar con esa ciencia hegemónica y que ahora todos vamos a tener que dialogar con saberes ancestrales. Francia Márquez entonces está tomando un papel protagónico. Pues aquí tienen el tremendo documento de 16 páginas en donde aparece vivir sabroso 13 veces y además como objetivo de la ciencia. Y este documento termina atacando a la ciencia. Quieren superar lo que ellos denominan una ciencia logocéntrica, monológica, antropocéntrica, tecnocéntrica y patriarcal para construir transiciones pluriversales y ecocéntricas en las que prime la vida. Entre otras cosas quieren ellos optar por una ciencia, tecnología e innovación para la vida, para vivir sabroso. Entonces la ciencia ya no es evidencia, no es prueba y error, no es debate, no son consensos, no. La ciencia viene a ser como una imposición de los conquistadores, de ese racismo y patriarcado eurocentrista, de esa colonización y pues para qué leyes de la física y leyes de la termodinámica, acá lo que vale es vivir sabroso. Pero esto es apenas la punta del iceberg. Esta gente comienza a hablar, dice que de justicia epistémica, es decir, uno tiene que ser justo con las otras verdades, con los otros conocimientos y en ese orden dicen que necesitamos una transición en el conocimiento para comprender los problemas y para construir paradigmas, dicen ellos, propios, atendiendo al saber localizado, dialogando con conocimientos populares, tradicionales, y artísticos que disputan, escuchen, o sea, que debatan con la hegemonía de los conocimientos y técnicas que profundizan la dominación capitalista, racista y patriarcal. O sea, esa es la directriz que vamos a tener en Minciencia para la educación en Colombia. En último término, pues entonces que le den a todo el mundo yagé y que tenga toda la experiencia y su viaje ancestral psicodélico y entonces vamos a pretender que eso es ciencia y que esto es objetivo y que esto es la verdad. Entonces esta gente para cumplir la justicia social en el conocimiento van a poner al mismo nivel el método científico, la ciencia con su prueba, con su error, con sus avances, con sus revisiones, a la hechicería ancestral, al misticismo, al paganismo y a todo esto que hemos visto detrás de la agenda que adelanta Francia Márquez en Colombia. Es increíble que Colombia con tantas necesidades a nivel de educación, una educación que por ejemplo está desconectada del campo laboral y las empresas requieren una cosa y las universidades están enseñando otras y ahora lo van a grabar con educación ancestral en las escuelas, en las universidades, matemáticas ancestrales, ingeniería ancestral, economía ancestral, derecho ancestral. ¿Dónde vamos a parar? No tengo la menor duda de que esto que estamos viendo es un circo, vamos a tener mucho material, pero es un camino sin retorno, es un camino en el cual se perderán más y más generaciones y Colombia sin progresar, sin avanzar, sin derecho al desarrollo, sin absolutamente nada. Y qué podemos esperar en el futuro de todo esto, donde evidentemente existe un adoctrinamiento en las escuelas y en las universidades, porque claramente hay un pensamiento único y si todos están pensando lo mismo, si todos los jóvenes están pensando lo mismo, quiere decir que no están pensando, que están siendo adoctrinados, que están siendo engañados, evidentemente las elecciones creo que son la mejor muestra de esto y de lo que se viene, pues la situación empeora con las nuevas directrices de mi ciencia. ¿Dónde va a parar el país? ¿Dónde va a parar la educación del país? ¿Y qué será de aquellos que si tenemos un pensamiento diverso, alternativo, que no vamos en un pensamiento único, que no estamos bajo las tendencias dominantes progresistas? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a perseguir? Como ya estamos viendo la persecución, a varios activistas de derecha, ¿qué va a pasar con el país? Difundan todos este video, compartan en redes sociales, grupos de Facebook, Telegram, Whatsapp y aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá, a través de Nekido, Aviplata y acá arriba a través de mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes. Chau a todos.